Hola estudiantes, mi nombre es Erika Avaloff-Montes y la lección de hoy es acerca de mi familia. El día de hoy nuestro tema es mi familia y el propósito que tenemos el día de hoy es leer textos sobre algunas personas presentando a su familia. También vamos a identificar vocabulario relacionado a la familia y algunos pronombres personales. Además, al final de la lección escribirás un texto presentando a los miembros de su familia. Déjame invitarles a ver un video. Permítame invitarte a ver un video. ¡Gracias! 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 Perfect, it was a nice song. Now, activity one, let's observe and read. Vamos a observar y leer. Number 1. Hi, I'm Bonnie, and I'm 15 years old. In this picture, you can see my dad, my mom, my brother, and me. We are from Ucayali in Peru. My mom's name is Daniela, and my dad's name is Ronaldo. This is my brother, Yudinio. He is 13 years old. We like dancing together at home. Como han podido observar, acá tienen el texto que ha escrito, Bami, a Tinasoa, y allá a su lado derecho tienen ustedes su Identity Card, una tarjeta de identidad. Como hemos completado esta tarjeta de identidad, utilizando el texto que escribió, Bami. Look, observe. Name, Bami. Country, Peru. Age, 15. Number of family members, 4. Mother's name, Daniela. Father's name, Ronaldo. Brother, Yudinio. Sisters, no, no sisters. Grandparents, no, no grandparents. Entonces, como observamos, esta es una Identity Card, el cual he podido sacar información del texto que me ha brindado. Nombre, país, edad, el número de miembros de familia, mamá, papá, hermano, hermana, abuelo. A continuación, vamos a ver el texto que yo he realizado. Episode 1. Complete the Identity Card. Después de leer el texto que yo les he escrito acerca de mi familia, van a completar mi Identity Card. Hello, I'm Erika Avalo. In this picture, you can see my mom, my dad, my brother, and me. We are from Lima, Peru. My mom's name is Juliana. My dad's name is Luis. My brother's name is Lucho. She is 19 years old. So, we like playing Monopoly at home. Entonces, ahora ustedes van a completar el Identity Card sobre mí. ¿Ok? Name. Country. Age. Number of family members. Mother. Father. Brother. Sisters. Grandparents. Bueno. Recuerden que la palabra mother, ¿ya? También podemos decir, en vez de mother, también podemos decir mom. Como lo dice en mi texto. Lo mismo con father. Podemos decir father o podemos decir dad. ¿Ok? Ok, now we have another activity here. Another exercise, sorry. Replace the name with the correct pronoun using contractions. Reemplazan los nombres con los pronombres usando contracciones. Para ello primero vamos a ver cuáles son los personal pronouns, los pronombres personales. Listen and repeat. Escucha y repite. Yo soy Cristina. Yo soy Cristina. Yo soy Cristina. Él es Tom. Él es Tom. Ella es Ana. Nosotros estamos felices. Ellos están felices. Entonces vamos a reemplazar en el siguiente ejercicio con estos pronombres que te estoy brindando ahora. ¿Ok? Ok. Let's see. Here. Exemplos. Tom is my friend. He is my friend. En este primer ejemplo estoy reemplazando el nombre Tom por el pronombre he. Con la contraccion. He is. Tom is my friend. He is my friend. Recuerden que he es él. A no del ejemplo. Otro ejemplo. José and I are from Lima. José y yo somos de Lima. Voy a reemplazar José and I. José and I por el pronombre y la contracción we are. Nosotros somos de Lima. We are from Lima. Lo mismo va a suceder con los siguientes ejercicios. Number one. Anna is fourteen years old. En este caso voy a reemplazar el nombre Anna por el pronombre she. Por lo tanto sería she is fourteen years old. Estoy reemplazando el pronombre Anna. Además del verbo que está al lado is. She is. Miren aquí el recuadro. She is. Es igual a she's. Number two. My family and I. Esos nombres los voy a reemplazar por el pronombre en este caso. We. We are. We are happy. We are happy. Number three. Vizcarra. Un nombre Vizcarra lo voy a reemplazar por el pronombre she. Por lo tanto sería he is the president. He is the president. Recuerden que estoy tomando el nombre más el verbo que está al lado. Vizcarra is. Vizcarra reemplazo con el pronombre he. Repito. Y a la vez cojo el verbo de lado. He is the president. He is the president. Number four. My sis and bro are fine. Lo mismo. Reemplazo. My sis and bro. Los reemplazo con el pronombre they. Porque serían ellos. They. Por lo tanto voy a usar la contracción. They're. They're fine. They're fine. Y lo mismo voy a realizar todos los siguientes ejercicios. ¿Ok? Activity tool. Elaborar un texto en inglés con el fin de presentar a tu familia. My family. En esta actividad como les dije. Vamos a escribir un texto presentando los libros de nuestra familia. Tienen aquí un ejemplo de cómo ustedes pueden así pegar las fotos. O en todo caso dibujar a los libros de tu familia. ¿Ya? Y en el recuadro en blanco, repito, escriben el texto. Recuerda que tienes que poner un título. Tienes que presentarte tú primero. Mencionar tu nombre. De dónde eres. También tu edad podría ser. Y vas a ir presentando uno en uno a cada miembro de tu familia. Para elaborar este pequeño texto vas a tener en cuenta lo siguiente. Debes tener en cuenta que tu presentación del texto tiene que tener un título. Tienes que utilizar las frases de los textos que hemos estudiado en esta actividad. Tienes que presentarte diciendo tu nombre y tu edad. Tienes que mencionar los nombres de los miembros de la familia que viven contigo. Además, también tienes que mencionar por lo menos la edad de dos personas de tu familia. Tienes que mencionar también de dónde son. Y finalmente, tu texto tiene que tener una foto o dibujos de los miembros de tu familia. Recuerda que puedes realizar un borrador, ya, presentándome a tu familia. Pero yo puedo revisar si estás cumpliendo con esas características ya mencionadas. ¿Sí? Cualquier duda que tengas me puedes escribir al WhatsApp. No hay problema. Con toda confianza te atenderé. Muchas gracias. Gracias por su atención. Bye, bye.